Hola chicos, hola chicas, mi nombre es ElioDT y hoy estoy aquí nuevamente en Minecraft Y ahí se está muriendo, se está quemando el esqueleto que me empezó a disparar cuando yo estaba presentando este video Bueno, ya he muerto, ahora sí puedo salir, mira que casi muero De verdad, estudio, y ahí está el otro, no, 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 y este me mata, este me mata Pues bueno, ya vemos que este esqueleto me va a dejar en paz, estoy a punto de morir un momento, por aquí tengo comida Y a ver, les explico de que trata el video del día de hoy, pasa que estaba yo mirando tutoriales de como defender mi casa Y encontré uno muy bueno, donde, creo que ya se murió, si creo que ya se murió ahora mismo voy a salir Pero espera que te explique, a ver, he visto un tutorial de como defender mi casa Y había uno donde yo colocaba bloques de magma allá debajo, debajo de la tierra, a unos dos bloques Y luego encima agua, y de ese modo yo podía proteger la casa Pues yo no sé si, a ver, un momento Yo no sé si funcione correctamente bien Eeeh, ese modo de proteger la casa, así que hoy quiero ponerle a prueba, así es Vamos a ver si funciona, espero de que sí, voy a quitarme el auto-jun, no gustarme el auto-jun O el salto automático, y ya está Pues sí, hoy vamos a probar, si es que, a ver, no puedo comer esto, que está crudo Bueno, la zanahoria también está cruda, pero se puede comer cruda, creo yo A ver, que es bueno para la vista, por cierto, te recomiendo comer zanahorias, de verdad Veamos, eh sí, con estos bloques de magma, era que voy a poder yo proteger mi casa Así que mira, voy a dejar por aquí todos los bloques Voy a tomar por aquí palas Y vamos a ver si es cierto que se puede proteger la casa A ver, un momento, quiero gacha Sí, porque a lo mejor falle Y más vale que al menos haga vallitas O sea, con vallas puedo proteger mi casita Bien, me comentaban chicos de que quieren que yo haga una serie survival Recuerden que la última serie survival que hice Se me perdió nuevamente la carpeta Lo que pasa es que yo tengo muchas carpetas Muchísimas carpetas ya creadas, ya guardadas Tengo Minecraft para mapas en la 1.12 Minecraft mods para la 1.12 Minecraft mods para la 1.11 Minecraft mods para la 1.11 Y así, 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 así Los tengo ya separaditas o guardadas Entonces, es muy fácil que se me pierda mi Digamos, un punto Minecraft que yo guarde Por ejemplo, el de la serie Que ya se me ha perdido muchas veces Y es que por más que lo cuide Algunas veces pues se me extravía Y no sé cómo, de verdad Yo quisiera que no se me extravíen Pero debo tener más, más cuidado Y no sé qué hacer para tener más cuidado Y por qué se me pierde exclusivamente El de la serie Y no la de mods Es la parte que no entiendo Y es que tiene que ver a lo mejor Que como yo subo muchos mods Pues estoy más concentrado en no perder esas carpetas Ya que hago copy y pega Y en la parte de la serie No puedo copiar y pegar Tengo que simplemente Transladar El punto Minecraft Hacia lo que quiero jugar O sea, en caso de serie No sé si me entiendan Pero pasa que no puedo copiar y pegar Como lo que hago en los mods Es simplemente llevar una carpeta De un lugar a otro lugar En el caso del punto Minecraft Y por eso es que lo elimino por error Yo quisiera que no pase eso Mira, voy a tener un montón de vallas Por si las dudas Yo quisiera que no me pase eso De verdad Ojalá no me vuelva a pasar Y si gustan Pues voy a hacer yo la serie A ver, veamos No sé si tengo paga de textura Si tengo paga de textura Se llama A ver si lo tengo Paga Acá tengo Fightful Bien Voy a colocarme el Fightful Porque me gusta Si quieren ustedes Un paga de textura Como el Fightful Está en la descripción del video En la descripción del video Que no sé hablar Hay una página De aquí del canal Donde hay muchas texturas Que te pueden servir También hay mods Y todo Así que te recomiendo visitarlo No recuerdo si así se hacen las vallas Estas son las puertas Pues Entonces se hacen así Así que en la descripción del video Está Está el link Para que puedas tú Para que puedas Descargarte los paga de textura Que tú quieras Que hay muchísimos Muchísimos A ver No sé si se puede combinar También estos colores A lo mejor sí Esperemos de que sí Porque me va a faltar Veamos Y ya está Suficiente creo yo Pues bueno 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 Vamos a ver Entonces En qué consistía La trampa para mobs O el modo de defender la casa Que me ando trabando Cuando hablo No sé por qué Y consiste en hacer A ver Tres Que sea tres Ahí está Pues vamos a ver si funciona La verdad Yo no sé si funcione Según el creador O el que inventó esto Esta forma de defender la casa Si funciona Así que hoy lo sabremos Chicos Hoy lo sabremos A ver Veamos Hasta aquí está bien Sí Yo creo que sí Aquí está perfectamente bien Y ya está Voy a rodear toda la casa De este modo Y vamos a ver si funciona Ojalá funcione La verdad Pues Espero de que sí Si no Me voy a Molestar mucho Con el creador Que de hecho Vi varias formas De defender la casa Pero este es el que más me gustó O sea Se veía más interesante No había visto uno igual Y dije A ver Voy a hacer uno Como el señor Lo está haciendo Y a ver si puedo defender Bien la casa Y si no Pues no Bien Ya terminé de sacar la tierra Así que Pues ahora Procedemos a colocar Los bloques de magma Y vamos a ver Y vamos a ver si hace De noche ya Eso no es bueno Para nada es bueno Porque ya van a empezar A aparecer los mobs Y aún no estoy listo Pues vamos Vamos a Apresurar un poco Esto A ver Hay que colocarlo Lo más rápido posible Pico no traigo Creo que sí No lo sé Creo que en mi cofre Hay un pico Espero de que haya un pico No voy a tener problemas A ver Me va a faltar bloques Creo yo Me parece de que sí Espero de que no Pero es muy probable Que me falten bloques Hay que dejar esto por acá Y vamos a Terminar de este lado Ya que si me faltan bloques Que me falte por ahí atrás Y no por aquí delante A ver Esto por aquí Y ahora como subo Va a ser el problema Y ahora como subo De verdad Ahora como subo A ver Esto aquí Si me va a faltar un poco O no Bueno creo de que no Voy a salir por este lado Que miedo Ya es de noche chicos Ya es de noche Y es el momento De proteger la casa ya O sea Ya debe estar listo la casa A ver Esto aquí De momento van a caer ahí Pero no es la idea Bien Muy bien La cosa es Colocar aquí agua Aunque así como está Está bien A ver si se rompe esto Bien Ya está roto Bueno Bueno Y por aquí tengo cubetas con agua A ver Dejamos esto por aquí Bueno Comida conmigo Aquí tengo el pico Mira pero bueno Ya no lo necesito Lo dejamos allí Y ahora quiero yo Agua Dejamos las vallas De este lado Por mientras Bueno ya no necesito pala Así que dejamos eso allí Y mejor me llevo las vallas Pues perfecto Ahora colocar agua Un agua por acá Y otra agua por aquí Entonces vamos a Ah no lo puedo recoger ahora Vaya ¿Cómo ha cambiado esto? ¿No se puede hacer agua infinita? ¿En serio? Pues ya no se puede hacer agua infinita Por lo que veo ¿Cómo han cambiado las cosas? Oh ya no se puede hacer agua infinita No sabía eso Pues ya no puedo recoger esto A menos que sea más abajo Veamos aquí Pues eso no me sabía Ah 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 Ahora sí Ahora sí ya sé Para recoger agua infinita Tiene que ser abajo Ya veo Pues acabo de aprender eso De verdad No sabía eso Como que ya estoy entendiendo las cosas Y es que No se puede hacer Agua infinita Si es que No está A un bloque Eso es interesante Eso no lo sabía De verdad Lo acabo de saber ahora Así que voy a ver Si puedo colocarlo más arriba Ojalá pueda A ver Esto aquí Si tomo esto acá Ahora sí puedo recogerla Sí muy bien Ahora sí Ahora sí que se puede Pues bueno Ahora sí voy a terminar más rápido Porque veo que Automáticamente se empieza A colocar del otro lado también Eso viene bien Ahora Voy a terminar de rodear esto Y quiero ver si vienen los zombies Y si no vienen pues Traeremos a unos por aquí Pues yo voy a acabar ya Uno aquí abajo Y otro aquí arriba Y listo A ver Este señor tiene que caerse No tiene por qué explotar No, 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 no Bueno, bueno Menos mal que no ha explotado Mi casa Y es que cayó en el agua Y ya saben que en el agua No explota Así que Eso es muy interesante A ver Esto por acá Y ya debería terminar con esto Uno aquí abajo Y otro aquí arriba Y ya está Pues perfecto Entonces Los zombies no vienen Me tienen miedo Así que hay que sacar zombies Yo por aquí tengo zombies De momento No voy a Colocar vallas Tengo que probar primero Así que por aquí Sacamos zombies Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa A ver Queremos zombies A por montón A ver Zombies a por montón Por ahí Vamos No, me caigo yo Ay, que me quemo No, no, sí pasan Importante era Era tener esto No, no, no Es que sí pasan A ver El tipo Lo hacía Y los zombies no pasaban Pero esto sí pasa Mira, mira, mira Tú Saltan O, 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 o Los zombies sí saltan A ver Voy a sacar un montón De zombies Mira Muchos zombies Bastante zombies Y voy a colocar vallas En mi casa No, 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 no Por aquí A ver Todos los zombies que pueda Mira, un zombie en pollo Bueno, 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 bueno A ver, por aquí Y ya está Chicos, colocamos esto A ver si pueden pasar Ahora No, es que me caigo yo No, no, no Ese zombie Ese zombie No, me agarró Me he buggeado, chicos Me he buggeado No se vale No se vale No, 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 no Bueno, bueno, he recuperado mis cosas Ahora sí que hay que tener cuidado Espero que ahora sí me salga La trampa para mob Esperemos de que sí, la verdad Ha sido fail No sé Ha sido un error mío No, no, no Y esta araña O sea, a ver, araña Tú no juegas Tú no juegas, araña Veamos Yo no quería Pelear contra esta araña Pues bueno, a ver Voy a terminar de rodear todo esto Y a ver si funciona Esperemos de que sí Y si no, descartamos la trampa, chicos Ya no lo haría en casa A ver, ahí hay un pollo Queriendo nadar Bueno, está nadando en sí Y a ver si se quema Pues bueno, ya está A ver si vienen No lo voy a golpear La idea es que ellos mueran solos Que se quemen Pero no se queman Así que La trampa no funciona, chicos No funciona para nada O sea, acabo de ser troleado Se supone que deben morir ellos Que esto lo vi Lo vi en un tutorial, chicos Lo vi en un tutorial Tiene que funcionar Tiene que funcionar O sea, no funciona Pues bueno, chicos No funciona O sea En fin He sido troleado una vez más Pues nada Chicos, quería comprobarlo Y veo de que no funciona Lo vi en el video Y sí funcionaba De verdad Sí funcionaba Pero bueno No funciona Y ya está Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y Bye Y bestimmt Chau Chau A Chau ¡Gracias!